Cuando nosotros estamos en nuestra comunidad y pensamos que nosotros no podemos incidir, estamos realmente quitando ese gran poder que como nación, que como país tenemos. Pero desde abajo tenemos que incidir precisamente para que ese gobierno de turno, el que sea que esté, que busque las personas más idóneas, busque las personas que sí tienen la capacidad, la idoneidad y también la honorabilidad para poder ser mi representante. Porque el jefe del Ministerio Público es la persona encargada de resguardar y velar por el cumplimiento estricto de la ley. Imagínense ustedes. Y el mismo fiscal, si el mismo fiscal está vulnerando ese cumplimiento de esa ley de manera, si ustedes quieren verlo discrecional, ¿verdad? Antojadiza, entonces estamos permitiendo como sociedad civil, estamos permitiendo que nos ninguneen, no somos nada. Solo venimos y creemos que para elegir un presidente y diputados y los alcaldes estamos. Y no es eso.